Runa Fa Debemos saludar cada nuevo día con inmensa alegría y al levantarnos de la cama elevar los brazos hacia el Cristo Sol Señor nuestro en tal forma que el izquierdo quede un poco más elevado que el derecho Fuerza maravillosa del amor Avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte FAM TE FI O U Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fuerza maravillosa del amor, avivad mis fuegos sagrados, para que mi conciencia despierte. Fuerza maravillosa del amor.